Muy buenas. No deja de ser curioso cómo un simple cambio en tus objetivos deportivos pueden influir tan decisivamente en el resto del contexto en el que te estás moviendo en este deporte, en el ciclismo. A finales del año pasado, si os acordáis, hace cuatro meses, nada más, decidí plantearme un nuevo reto para este año 2023. El reto, hacer mi primera maratón. En aquel instante ya fui consciente de que las cosas iban a cambiar. Por supuesto, la cantidad de entreno, la intensidad, el tener que desplazarme a otros lugares para buscar zonas con más dificultad, se han convertido en una dinámica en estos últimos cuatro meses. Pero lo que más me ha llamado la atención de toda esta evolución ha sido la adaptación que he tenido que hacer en mi bici, en los componentes, en los diferentes componentes que forman parte de mi bici y que hasta hace cuatro meses para mí eran los que tenían que ser para esa disciplina corta y media a la que me dedicaba antes. Carreras de corta y media distancia de dos a tres horas. Sin embargo, ahora el tener que enfrentarnos a carreras que superan las seis horas de duración, te hace replanteártelo todo. A continuación, os voy a explicar qué componentes he ido modificando, el motivo por el que he hecho ese cambio y, sobre todo, dos premisas en las que me he ido basando en cada uno de estos cambios. La primera premisa fundamental para mí, si vas a hacer una carrera de larga distancia, es la comodidad sobre tu bici. Parece algo sencillo, pero en ocasiones cuesta muchísimo conseguir ese punto de comodidad. Y la segunda premisa, también importante a la par que la comodidad, es la eficiencia. Eficiencia energética que tenemos que buscar a toda costa. Pasar tantas horas encima de la bici, si hay algún componente que te está haciendo, te está provocando un desgaste de energía superior al que deberías realizar, hay que descartarlo y cambiarlo inmediatamente, porque te va a ir minando y te va a ir restando energía de cara al final de la prueba. Y ese elemento, aunque parezca una tontería, puede ser la diferencia entre acabar bien una maratón o no acabarla. A continuación, os explico cada uno de estos componentes. ¡Empezamos! Primer componente que decidí cambiar fruto de la necesidad. El anterior tenía que retirarlo sí o sí, por unos problemas que me estaba dando, y ya decidí adquirir un sillín en consonancia con ese objetivo de hacer largas distancias. Un sillín que en este caso viene de la marca Specialized, modelo Power Expert. No confundir con el Power Com, que tiene algunas diferencias sustanciales con este. Un sillín que no es de los más ligeros, que tampoco es de los más bonitos, pero que a mí me funciona francamente bien. Es un sillín que tengo más que probado, con el que paso horas y no me molesta para nada. Un elemento que nos aporta una de esas dos características que os he explicado al principio, comodidad. El siguiente componente que os voy a enumerar y que tuve que cambiar fue un componente insospechado. Yo nunca me llegué a plantear que volvería a cambiar ese elemento. Me estoy refiriendo al plato y este cambio nació fruto de la observación. En una de esas salidas que vengo haciendo de vez en cuando con la grupeta de La Ruta es la Ruta, de Alcora, que son unos profesionales de hacer largas distancias, me fijé en lo siguiente. ¿Has subido alguna vez por ahí? Los platos que lleváis. Tengo que cambiar el plato, ¿eh? ¿Qué plato lleva el grande? 34. Para la carrera voy a poner 32, ¿eh? Sí, sí. Tienes que pesar menos de 70 kilos largos. No, tú llevas 32. Tú llevas 32. No lo sé, tiene pinta de 34, ¿eh? Sí. Se ve grande, ¿eh? Se ve grande. Por nada, estoy contando. Uno, dos, tres, tres. No lo pone, ¿no? No lo pone. 30, 31, 32. Sí, 32. Así es lo típico, en estas zonas. Así que el resultado, ya os podéis imaginar cuál es. Descartar nuestro plato 34, nuestro querido plato 34, con el que tan a gusto íbamos en esas distancias medias y cortas. Y montar un plato 32. La razón, muy sencilla. Buscar eficiencia. Eficiencia energética. Porque vamos a afrontar dos maratones. La primera es la de Monegros, una carrera muy rodadora, en la que se puede ir muy rápido, es muy pistera y tiene poco desnivel acumulado. A esa carrera, con este plato 34, ganaríamos más que perderíamos. Es un plato adecuado. En cambio, la siguiente maratón, siete días más tarde, será la Gigante de Piedra Small. Y es una prueba de subir paredones, uno detrás de otro. Y ahí sí o sí, hay que economizar energía y montar ese plato 32. Dependiendo del tipo de prueba que vayáis a hacer, podéis optar por un plato u otro. Es algo que hay que valorar. En mi caso, apuesto por el 32, lo dejo fijo y ya no lo muevo en las dos siguientes maratones. El siguiente elemento que he tenido que cambiar fruto de la necesidad, es un cambio que tenía que realizar sí o sí, ha sido el de la potencia de mi bici, mi querida potencia de Alp Cross. Una potencia con menos 17 grados de angulación. ¿Por qué la he cambiado? Porque una posición tan racing encima de la bici para realizar una larga distancia, en esos entrenos que además he hecho de hasta 8 y 9 horas de duración, me he dado cuenta que te acaba cargando en exceso tu tren superior. Y que estás trabajando una parte del cuerpo que puedes reservarte, ya que en una maratón no es tan necesario trabajar ese tren superior a ese nivel. Posiblemente en carreras cortas y medias, que es donde he utilizado esta potencia, va muy bien. Pero en una larga distancia, mejor reservar esa parte de energía de nuestro cuerpo. Porque la vamos a necesitar de cara al final de la carrera. La potencia escogida es una potencia on-off, una potencia modelo Helium de 80 milímetros y menos 8 grados. Que comparada con esta de menos 17, pues bueno, es bastante más relajada y tiene dos cosas que me encantan. La primera es que es muy estrechita en el agarre del tubo de dirección. Con lo cual permite subir y aprovechar nuestro tubo al máximo. Que es lo que he buscado. Buscar esa posición más vertical, más erguida, ir más cómodo, más relajado y más sentado. Y la segunda cosa que me gusta de esta potencia, no, no es el peso. De hecho pesa casi el doble que esta. Es el agarre que tiene sobre el manillar. Es un agarre ancho. Es un agarre tipo endurero. Me encanta ese tipo de agarre. De alguna manera me transmite que el movimiento de palanca de nuestro manillar se hace más efectivo con un agarre más ancho. Y aquí hemos ganado dos características. La primera, comodidad, posición más erguida, más relajada. Y la segunda, eficiencia energética, menos desgaste de la musculatura de nuestro tren superior. Y pasamos a ese cuarto componente. Aquí ya empezamos a entrar en materia bastante interesante. Porque os voy a hablar, ni más ni menos, que de las ruedas. He hecho un cambio doble. El primero de ellos, las ruedas, las llantas, el rin, como queráis denominarlo. He descartado esas llantas que tenía de fábrica, las DT Swiss 1900. Y las he reemplazado por unas llantas, no he dado el salto al carbono por una serie de razones. Esto ya lo hablaré en un próximo vídeo en el que me dedicaré y me centraré solamente a hablar de estas ruedas. Y solamente quiero que os quedéis con dos detalles. Son unas llantas Progress. Son de aluminio ultraligero. Y son el modelo MTX. Me han aportado dos cosas, que son las que buscaba en ellas. La primera, son más ligeras que en mis anteriores DT Swiss. Unos 300 gramos, quizás algo más de 300 de diferencia. Lo cual ya es notable porque estamos hablando de la parte de la bici donde más se nota una bajada de peso. Y el segundo elemento que he buscado al adquirir estas ruedas, aparte del peso, ha sido que tuviera ancho de garganta interno de 30 milímetros. ¿Por qué? Porque busco aprovechar este tipo de neumático que a mí tanto me gusta. Yo, el neumático que gasto, es un neumático de 2,35 de ancho. Objetivos que hemos conseguido con este cambio en nuestras llantas. Pues es un objetivo doble. Hemos conseguido eficiencia. Menos peso de arrastre. Menos peso a la hora de dar la primera pedalada. A la hora de mover la bici. Y la segunda razón, comodidad. Un ancho interno de llanta más grande, con ese balón que nos da un neumático de 2,35, permite presiones más bajas y andar sobre una superficie rota, con piedra, con roca o como sea, de modo mucho más suave, mucho más ligero, con menos repercusión para el piloto, con menos impacto. Y viendo el buen resultado que me había dado ese cambio de llantas, esa pérdida de peso en ese punto tan estratégico de nuestra bicicleta, pues me aventuré y di un pasito más allá. Y he dejado de lado mis neumáticos Maxxis que me han acompañado durante más de diez años y he saltado a otra marca diferente. Specialized. Neumáticos Specialized. Os voy a explicar qué combinación he elegido. Detrás he montado un Specialized de 2,35, modelo Fast Track. Un neumático rodador, pero con un taco generoso para una rueda trasera. Y delante he montado otro 2,35 de la marca Specialized, pero en este caso un Ground Control. Un neumático apto para una rueda delantera y apto para este terreno tan roto y tan suelto que tenemos en esta zona del Mediterráneo. ¿Qué ganamos con este cambio de neumático? Pues en consonancia con lo anterior, eficiencia. He reducido peso de ambos neumáticos comparado con Maxxis. De todos los cambios que os he ido enumerando en los componentes, sin duda este es el más importante de los que he hecho y el que más se deja notar a la hora de pilotar la bici. Y existe un último elemento del que no estaba previsto que hablara en este vídeo, pero fruto de la mala suerte, pues no me queda otra que mencionarlo. Ya sabéis que rompí mi anterior manillar de carbono en una caída, prometí que iba a sustituirlo por otro de carbono, porque para mí un manillar de carbono significa calidad de conducción y poder centrarte en aquello que estás haciendo, que es pilotar, olvidándote de esos micro rebotes que te van machacando durante el camino. Por lo tanto, manillar de carbono que he incorporado nuevamente a la bici, en esta ocasión he cambiado de marca, he buscado más la fiabilidad y la consistencia del manillar y he montado un manillar de la marca PRO, modelo KORJAK Flat Carbon, creo que lo he dicho correcto. Un manillar que pesa un manillar que pesa 170 gramos, 40 gramos más, 41 gramos más que el anterior, que en un principio noté que era mucho más fuerte, más contundente, con unas manillas de carbono más gruesas y que pensaba que no iba a ser tan flexible como el anterior. Pero claro, ese manillar de carbono que acabo de montar en combinación con estos puños EasyGrid de silicona, que es lo que realmente debe ir con un manillar de carbono, unos puños flexibles, pues han dado como resultado una sorpresa completa para mí, porque cuando voy por terrenos como el que estamos ahora mismo, rotos, donde la bici va agotando, la flexión que hace el carbono es palpable, es notoria. Mucho más que con el anterior manillar, que era mucho más ligero, pero tenía ese inconveniente, le monté los puños equivocados. Aquí no, aquí hemos hecho las cosas como se deben hacer y funciona de categoría. Y hasta aquí todos esos cambios adaptativos que he ido haciendo a mi bicicleta fruto de esos entrenos de larga distancia y de larga duración que estoy haciendo durante lo que llevamos de año. Espero que os haya gustado, si es así, dadle un like y sobre todo, sobre todo, tened en cuenta, si vais a emprender ese viaje que yo ya he iniciado, el de afrontar vuestra primera maratón, o estáis realizando maratones y hasta ahora no habíais parado a pensar en todos estos componentes, pensad siempre en esos dos pilares fundamentales que os he marcado desde un inicio. Comodidad y eficiencia energética. Si seguís esas premisas, ya tenéis la mitad del camino hacia ese maratón completado. La segunda mitad depende del jiquista. Muchos pedales. Nos vemos y adiós. Chau. 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 Chau.